hola mis amigos es un gusto para mí compartir con ustedes en este nuevo vídeo espero que se suscriban comenten y dejen like bueno les cuento hemos comprado dos gallinitas vienen cuecas ahí pueden ver una es negrita y la otra pintada me acaban justamente de llegar como ustedes ven bueno ahí pueden apreciar la forma en como la señora las empacó una caja una buena dija para respiradero amarrado acá con mecate aquí traía una división era porque iba a comprar una tercera pero al final me decidí únicamente por las dos que están cuecas que son bueno realmente las que me interesan porque hay sorpresa tengo bastantes huevitos bueno no muchos tal vez un poquito más de 20 huevitos de cornice y estoy muy interesada en echar una si les caben todos los huevitos a una gallina pues los 20 huevitos de cornice y si no entonces los dividiría entre las dos gallinitas si me sobrará una gallinita pues vamos a ver qué puedo echar más para aprovecharles porque la idea así es aprovechar ambas aquí les dejo la idea muy buena esta idea de esta señora como ustedes ven esto acá es una caja aparte verdad esto acá es otro cartón doblado hacia abajo acá otro entonces aquí vienen las dos gallinitas y aquí va a venir la tercera entonces para que ustedes agarren buenas ideas cuando tengan que empacar algún animalito y como ven lo que hizo fue amarrarlos con una soga y eso es todo es muy muy sencillo entonces vamos a ir a prepararles la batería donde van a estar preparar los nidos hoy de aclaro de antemano hoy no se les va a poner los huevos de una vez ellas vienen de un cambio muchas gallinas tienden a levantarse entonces vamos a preparar los niños se les va a poner unos huevos falsos y las vamos a tener tapadas hasta el día de mañana para que ellas de verdad sigan hechas de momento veo que no vienen paradas vienen acostaditas eso es un buen indicio entonces amigos acompáñenme a lo largo de este vídeo para contarles el proceso bueno amigos les cuento que no tengo nidos para estas gallinitas los que tengo no me funcionan ahí en la batería no me entran por la puerta entonces vamos a hacer nidos con baldes vamos a hacer dos baldes entonces ya les voy a mostrar cómo va a quedar la idea y les voy a mostrar cómo quedó el aposento que hemos realizado para ellas en la parte de arriba ya la tengo desocupada les comento había vendido los pollos que estaban ahí y entonces ya me quedó desocupada por debajo como ustedes saben desinfectamos con buena cal encima le he puesto este saco no es de los impermeables de saco corriente entonces pues ya hemos alistado ahí a este lado voy a poner los dos nidos que van a ser dos baldes entonces voy mostrándoles poco a poco y bueno amigos me ha fallado la idea también el balde este no me entraba parado entonces lo hemos puesto así acostado por debajo le he puesto un saquito pasto que hace poco chapearon en mi casa entonces había pasto y un huevo falso como ven ahí está el huequito es un huevito falso entonces esto nada más para tratar de que las gallinas se nos queden vamos a alistar el otro nido de una vez muy simple con cosita que tenemos en casa no hay que gastar dinero simplemente usar un poco de creatividad y con eso nuestros animales están bastante cómodos ya ustedes conocen esta clase de niños que he utilizado yo les contaba en vídeos anteriores que los usaba para niños para conejos para conejas que iban a parir les llamamos paridera pero de nuevo nos van a funcionar para echar gallinitas por acá tengo otro huevito falso y vamos a preparar este nido igual le voy a poner un saco abajo le echaré buen pasto luego le hago un huequito en el centro se le pone el huevito falso y lo acomodo y ya casi vamos a echar a las gallinas y bueno mis amigos avicultores vean ustedes ya como quedó este nido vamos a echar a las gallinitas acomodar este ponerles comidita y agua y a sacarlas de la caja vean ustedes como ya quedó el área ahí tienen agüita limpia en ese galoncito por ahí comidita alimento de ponedor es lo que les he puesto por ahí uno de los nidos puse una piedra en medio para que rellene el espacio porque este a la hora de ese redondo se mueve hacia los lados pero ya con esa piedra queda bastante tapado entonces vamos a echar las dos gallinas porque las estoy echando juntas porque les puse nido en el mismo encierro porque esas gallinitas se quedaron cuecas en el mismo nido la señora cuando me las mostró me dijo que estaban echadas en el mismo nido cuando yo las vi por vídeo también lo corroboré ellas ahorita vienen juntas en esa caja y vienen muy bien entonces vamos a tenerlas juntas si hubiera algún problema pues no pasa nada simplemente acomodaríamos otro otra jaula de batería y pasamos una de las gallinas con su respectivo nido y no para no ha pasado absolutamente nada entonces vamos a sacarlas de la caja ya es lo que nos queda y bueno aquí tengo a mi mamá ayudándome va a abrir a quitar la soga primero yo le voy a ayudar un poquito para sacar cada gallina porque ellas no conocen son nuevas acá y no queremos que se nos vayan a ir entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto una por una verdad vamos a ver aquí hay una agárrala mami porque yo tengo las dos manos ocupadas agárrala ella eso ella ella muy bien vamos a cerrar un poquito para que no se nos vaya y la otra gallinita vean ustedes amigos esta es la primera gallinita jardinera una gallinita de muy buen tamaño mami sosténgala bastante que no se le vaya vean qué linda la colita el su plumaje es nuevita en edad y bueno vamos a entonces a guardarla y bueno amigos ya hemos echado la primera gallinita vamos a dejarla y encerradita no que vamos a sacar a la otra ellas están por supuesto tensas no conocen el lugar y demás yo voy a darles oportunidad que ellas coman para encerrarlas y vamos a ver si si logramos que se nos queden cuecas acá y no haya ningún problema en el proceso de haberlas cambiado de lugar y por último vamos a sacar la segunda gallinita que he comprado la que más me encanta o más me gustó ella parece venir más cueca vean qué bonita es pintadita y se ve bastante bien entonces vamos a guardarla para que se eche pronto ya hemos echado las dos gallinitas vamos a dejar las que coman que tomen agüita que hagan sus necesidades y estaré vigilando las en el transcurso del día por eso yo les digo a ustedes no se les pone los huevitos inmediatamente porque no sabemos si ellas el cambio el andar en transporte y demás va a hacer que ya no se queden cuecas eso sucede mucho hay gallinas que son muy muy tercas muy necias por así decirlo desean sólo donde ya se quedaron y si uno las cambia de lugar pues no se quedan entonces por esa razón no se les echa los huevitos inmediatamente porque si abandonan el nido no vamos a a tener huevos batidos ni nada sino que los huevitos siguen frescos nada más esperando cualquier oportunidad para echarlas y bueno mis amigos no les alargo más el vídeo les estaré contando si realmente se me quedaron las dos chicas nuevas y si habrán pronto cornices o que pude echar les agradezco mucho de verdad gracias por los que se han suscrito espero que los demás que vean mis vídeos se sigan suscribiendo me sigan dejando su apoyo dejen like y comenten les mando un abrazo a la distancia muchas saludos y bendiciones desde costa rica chau chau buen día